La verdad que pienso que es una situación complicada y la estamos viviendo muy mal, la verdad realmente. Bueno, les hablo porque es lo último que voy a decir, ya no quiero que me busquen más porque a partir de la nota que salió me buscaron. Y es un momento horrible para la familia y bueno, la verdad que ya no quiero decir nada porque no sé dónde está mi papá, no sé nada, sé que está bien y bueno, espero que esto termine pronto. ¿Usted está en desacuerdo en que se haya ido de su casa? A ver, todas las fuentes indican que estaría en Belice, ¿no? La verdad no tengo idea de dónde está. ¿Pero estuvo en desacuerdo en que se haya ido así como se fue? No estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo, yo sé que es un hombre grande, que es muy inteligente, que sabe lo que hace y bueno, él sabrá manejarse. ¿Saya? Bueno, ante todo te saludo a Carolina Moroso, muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu relación con tu papá ahora? Mi relación es buena. ¿Hablan frecuentemente? ¿Él te había contado que existían estas causas, que se podía complicar su situación en la justicia? Sí, sabía, sabía de las causas, pero bueno, todo se tiene que solucionar. ¿Usted cree que, yéndose como se fue, tal vez haya complicado su situación procesal? Porque nosotros hablamos con el abogado, con Pedro Dattoli, que nos decía que si se presentaba en la audiencia de este juicio oral, no iba a quedar detenido. Y ahora, al haberse ido y no presentarse en esa audiencia, bueno, recién lo contaba Rodrigo Alegre, tal vez cuando vuelva a la Argentina quede preso. No tengo idea, la verdad. No tengo idea y no me gustaría tampoco que mi papá quede preso, obviamente. No, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que quiere usted decir? Porque dice, voy a hablar ahora y después no hablo más. ¿Cuál es el mensaje? Básicamente, básicamente esto, de que no sé nada, de que estamos todos muy mal, la verdad, bueno, tuve la suerte, digamos, de que me encontraron. Que les digo lo que le va a decir cualquiera de la familia, no sabemos nada, no sabemos dónde está, sabemos que está bien y que queremos que esto termine pronto. Bása, ¿vos creés firmemente en la inocencia de tu papá? Yo no creo ni en la inocencia ni en que sea culpable. Yo sé que esto se va a solucionar de alguna manera, nada más. Y vos te criaste, ¿no? Con él, que es el rey de la carne. Y entiendo que algún negocio vinculado a la faena de ganado tuviste. ¿Podés contar un poco cómo fue tu vida con Samid? ¿Con tu papá? No, yo no me crié con él. Yo soy hija extramatrimonial, como ya saben. Y bueno, nada, la relación es buena, sí, tuve carnicería, trabajé con él un tiempo en el priorífico, pero bueno, básicamente es eso.